Es hora, estoy obsesionada Yo pensé que brujería me hiciste Yo te di la vida entera y te fuiste Me pierdo el intento, olvídate y pienso en tus ojos y te me pongo triste Me da que un montón, no me da que perdí perdón Sé que no fue tu intención, arruinarme la ilusión Sé que a tu lado me fui en la habitación Me recuerda tu voz, no me deja dormir Yo me creí, solitas tus amigas Ya me has dejado mal, mi amor No te quites y vayas, baby, ya me ha aclarado Me ha matado el corazón Me dejaste sola, yo no estoy obsesionada Machaste todo, como...